Música Nosotros en el día a día intentamos trabajar aquellos aspectos básicos del portero, diferentes blocajes, diferentes caídas, recuperaciones, para que al final lo pueda reflejar en la competición, en el partido, tenga buenas sensaciones y al final aportar al equipo lo máximo posible. ¡Llega! ¡Vámonos! ¡Aguantando! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ponse de mano, loco! ¡Va! 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 ¡Arriba! ¡Llega! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Arriba! Es un entrenamiento en el que se entrena muy bien, intensamente muy bien, sobre todo tácticamente, que es lo importante al final para aprender. Aquí en la Academia creo que el objetivo principal es formar futbolistas de cara a un futuro y con esta clase de entrenamientos, con este tipo de material y la gente que forma al staff técnico, pues es el mejor sitio. Una evolución, yo creo que en lo personal, bastante grande. Ya desde septiembre venimos trabajando eso y yo creo que, bueno, día a día crecer como portero y como persona para mí es muy bueno aquí en el MOTRI. ¡Arriba! ¡Dale! ¡Vena! ¡Luca! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Llega! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Anri! ¡Dale! Intentamos asemejar todo tipo de tareas lo más reales posible para que no se sientan raros ni con ninguna dificultad en el partido, lo vean todo como algo ya aprendido y que el objetivo principal es mantener y obtener el máximo resultado y creo que vamos por el buen camino.